Para la comprensión del proceso de independencia, no solo debemos tomar en cuenta los movimientos y las dinámicas regionales que se dieron en el norte, en el centro, en el sur del país, en Lima, incluso en la Amazonía, sobre lo que menos se conoce, sino también los actores sociales. En ese sentido, me parece importante considerar la participación de las mujeres, de la población indígena, de los militares, de los afrodescendientes, de las élites, no solo la capitalina, sino las élites regionales, en este proceso. De esa manera vamos a tener una visión más completa de lo que fue la independencia.